¡Gracias! Es un pequeñísimo paso para salir de esta maldita rutina. ¡Ojo al disparo! ¡Oh, qué parado! ¡Ha salvado Unai Simón! La Sociedad Deportiva Huesca, que sigue muy penalizado por su falta de acierto. Sí, sí, porque la ha tenido. Muy buen centro, buen remate. Fíjate que simple muchas veces es la estrategia. Un buen centrador, un buen rematador. Ahí Rafa Mir para muy bien. Ahí reacciona, mejor dicho, muy bien Unai Simón. El servicio va muy cerrado. Le pegó de cabeza a Sergi Enric. La sacó Claudio Bravo. Y el segundo intento de Recio se marchó desviado. La acaba de tener el Eibar. Buena manopla de Claudio. Qué bien hay, Sergi Enric, como anticipa el primer palo del futbolista Menorquí. El centro. ¡Vaya Marisov! ¡Qué desvío! ¡Qué desvío de David Soria! Es más largo que un día sin pan, pero tiene una coordinación y utiliza el espacio-tiempo, el timing de las acciones. Isaac de una forma brutal. Acomodado para el remate. Desvío monumental. Le pega a Lucas. La pone Lucas. Envía el segundo puesto. El remate. ¡Paradón! ¡Paradón del Rubén Blanco! Hasta el propio José Lu se llevaba las manos a la cabeza. Como diciendo, es imposible. Es imposible que haya sacado esa pelota Rubén Blanco. El balón para Griezmann, que acaba centrando el remate con la cabeza de Pjanic. Y la parada brutal. Enorme. Tremenda. Espectacular. Deonay Simón. Con ese gran centro de Griezmann. El remate de Pjanic. Ha vuelto el Barça. El balón para Messi. Dentro del área. No hay fuera de juego. Recorta Messi. ¡Messi! Estaba solo Coutinho en el segundo palo. Atrapó la pelota. Courtois, ¿para dónde tibó Courtois? Sí, porque hace el recorte hacia la derecha y la busca el palo abajo. La ha visto muy clara ahí, Leo. Porque Courtois está un poco vencido en su pierna derecha. Antoine Griezmann, corona del área. Jordi Alba puede centrar. Gol. ¡Ah, no! ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada! Acaba de hacer Sergio Asenjo. Enorme lo que ha hecho el portero del Villarreal cuando levantaban los brazos los jugadores del FC Barcelona cuando hasta el narrador empezaba a cantar gol. Ahí se hizo enorme la figura del portero palentino. Esa área Quique va a centrar. Quique la pone con música. ¡El remate! ¡Paradón! ¡Paradón! ¡Paradón de Rubén Yáñez! Ni siquiera se lo creyó hasta que ya celebraba el gol. El centro es maravilloso de Quique. Ahí va. Mafeo, insiste el Huesca. Va a intentar bombardear el área del Sevilla. La pone Mafeo el remate. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Enorme la intervención de Yasin Bono! Se lleva las manos a la cara Pacheta porque lo que acaba de hacer Bono es prácticamente un milagro. El remate de Rafa Mires extraordinario a bocajarro.